¿Cómo se le suele llamar a cada uno de los doce asaltos de una pelea de boxeo? Sí, ¿cómo se llaman los asaltos? Ladrones Fruta comestible con cáscara amarilla que puede pelarse solo con las manos y es rica en potasio Suele usarse para combatir los calambres Te comes una y combatís los calambres Mandarina ¡Ay, por favor! ¿Qué animal trae plata si se te caen los dientes? El pescado ¿Ah? Díganos un número de 90 al 100 Eh, 80 El noroeste, ¿entre qué puntos cardinales se encuentra? El noroeste Norte El noroeste, ¿entre qué puntos cardinales se encuentra? Norte Entre el norte y el oeste Claro Nor, oeste El hermano de mi hijo ¿Es mí? Podrino No, mi hijo ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de queso provolone o un kilo de queso mantecoso? Bueno, no importa Es difícil que dieron hoy Ah, es difícil Un equipo de fútbol argentino que tenga en su camiseta el color rojo Luis Y la etera Y la etera Tres de países de Europa Ejemplo Italia Tiempo ya Italia España Portugal Real Madrid ¿Qué le falta a algo que es amorfo? ¿Qué le falta? Amor 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 No, forma ¿Qué pensás de mi ley? Banco que haya instaurado en la política Todos los que estemos hablando de los impuestos De capitalismo De libre mercado Tipo en Argentina siempre fue mala palabra Libre mercado Y así nos va, ¿no? 70% de pobreza Entonces No, no es 70 Ojo Toda Claro Qué fuerte el comunismo ¿El comunismo sería el gobierno de Alberto Fernández? Sí, bueno Sí Socialismo ¿Qué es el comunismo? Me intriga mucho Después con el tiempo se deriva en comunismo ¿Eh? ¿Qué es el comunismo para vos, Julián? ¿Crees que te lo busquen en Wikipedia? No, me encanta Eso sí es una reacción de Juan Julián, lo vamos a sumar Mientras googleás el comunismo Lo vamos a sumar a Jason Main El comunismo es cuando Digo, yo me compro un reloj El mejor reloj Y a un comunista se lo roban Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada ¿Cómo se llama el útil escolar para medir ángulos? Vamos, hacer memoria emotiva Cartuchera ¿Tenías cartuchera? La regla Está el triángulo ¿Qué es el triángulo? Es una regla con forma de triángulo, me decís No, ya sé cuál dicen ustedes La que era así Y que tenía el cosito en el medio Era como una empanadita Era como una empanadita Pensá, vamos Bueno, angulero ¿Cómo? Angulero ¿Qué nota musical está entre el do y el mi? Fa ¿Cuánto es 10 por 10? 10 por 10... 40 No, perdón 10 por 10... No, son los nervios Sí, sí, sí 10 por 10, 20 No 10 por 10 La sabés, sé que la sabés 10 por 10 ¿Viste que cuando te usaban esa que te enseñaban como que juntabas los ceros? Sí O sea, te quedabas con el número primero y le sumabas los ceros 10 por 10 Eh... 200, no Ay Ay, ay, ay No No, pero esperá, vamos a arrancar con otra Porque estoy seguro, te compliqué con esta Es... es 100, 10 por 10 Claro ¿Arrancamos de nuevo? Sí Sí, arrancamos de nuevo ¿Qué prenda se pone en los pies antes de las zapatillas? Las bobotas Paso Evita Paso Juan Castro Elenzo Sí Silencio Eh... Silencio La gorda matosa Eh... Silencio La gorda matosa No La negra sosa Bueno, eso que se pasa Nombre de la ensalada cuyos ingredientes básicos son queso, muzarela, aceitunas negras, tomate y albahaca La ca, la ca, la ca, la capre, la capre, la capre Y te la digo toda La caperola ¿Eh? La cacerola Uh ¿Qué partes del cuerpo se ejercitan principalmente con las mancuernas? Eh, las manos ¿Cuál es la última vocal del abecedario? La última vocal La Q ¿Cómo? La Q Nombre del deporte que practicaba el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli Tiempo Que practicaba Tenis ¿Cómo? Tenis Tenis Tenis, Daniel Scioli Que era campeón Tenis, Daniel Scioli Bueno Pero que se sabe la historia Que además tuvo una historia Un accidente Que le cambió la vida rotundamente Y pero jugando al teni el accidente como fue un pelotazo Defecto de la vista Que consiste en no percibir determinados colores O en confundir algunos de los que se perciben O sea, defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores Ves el verde y decís azul Tiempo Como que te confundí los colores Sos Ciego Ciego sos O sea, ves el verde y decís azul Y sos ciego Pero no es imposible ¿Y ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado? ¿Contra los belgicanos? ¡Belgicanos! Señores Cerrar acá Cerrar mirador Señores Capital de Argentina Ciudad Autónoma La quise ser complicada Es La Plata Capital de Argentina La Plata ¿Cuánto es? El 50% de mil Uh, me mataste El 50% de mil La mitad de mil Qué lástima Hasta ahí entonces Se la reforzó 500 La mitad de mil 500 más 500 mil Mal para la matemática ¿Eh? Mal para la matemática ¿Me estás jodiendo? ¿No son los nervios? No, matemática directamente Pará, 10 por 10 Te maté Terrible Matemática cero Preguntame de cualquier cosa Dos por dos Cuatro Dos por tres Nueve ¿Ves? Estás mal Sí, sí Pero estás mal grosso Terrible No, no, pero estás mal mal Terrible Me preguntás, qué sé yo De arte o qué sé yo Por ejemplo El cuadro Las Meninas ¿Quién lo pintó? O sea, en los multimedia o esas cosas No solamente en las pinturas del cuadro Pará que ahora te tiro una pregunta multimedia ¿Cuántos gigas son un tera? ¿Cuántos gigas? Decime 168 Ay, mil Es el hueso de la cabeza Que le da la forma a la frente El hueso de la cabeza Que le da la forma a la frente Tiempo No, frentón Frentón Menciona algún país europeo ¿Cuál? Estados Unidos ¿En qué rama del arte brilló Mozart? Eh, pintura Ucrania Sí, Ucrania B, en Europa o C, en África ¿Tenés otro comodín también? Si no que es... Eh, voy a... no Claro No, otro comodín no Voy a decir C, África A la saga de qué película de Disney Pertenece el personaje Jack Sparrow El personaje lo interpreta Johnny Depp ¿Qué película? Eh, voy a pedir la ayuda Sí, la ayuda de Teté Custarot A ver A ver, ¿qué película? Mirá Con el parche, claro Ah, sí ¿Qué película es? ¿Aladín? No, Pirata del Caribe ¡Qué lástima!